El canal que está dejando huella Ven mi dulce amor Para besarte Acércate más y más Para abrazarte Ven mi dulce amor Para besarte Acércate más y más Para abrazarte Escucha esto Pero mira que sabor, que sabor, que sabor Grupo X Cumbia 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 Ven mi dulce amor para besarte Acércate más y más para abrazarte Ven mi dulce amor para besarte Acércate más y más para abrazarte Ven mi dulce amor para besarte